¿El justicialismo aspira a que primero se trate de la emergencia económica y social y posteriormente el estado de sitio, el estado de excepción decretado por el gobierno? Yo creo que este no es un problema de prioridades porque es un aspecto de integralidad. Cuando se produce una grave situación económico-social, una crisis social, y aparecen elementos perfectamente organizados y armados para, a partir de allí, y generar un caos, es una inocencia creer que con una sola de las dos patas se resuelve el problema. Se necesita, obviamente, estos mecanismos institucionales que permitan actuar contra los violentos organizados.